Aquí tenéis la animación de victoria del élite de maestros, chavales No tiene sonido, eso sí, bueno, no pasa nada ¡Amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy, si no os habéis visto el vídeo anterior Que es sobre el élite de osa que se ha filtrado también de esta nueva temporada Primero, ir a veros ese, ¿vale? Porque sí, lo he subido antes Y luego os veis este, dejáis un like en los dos vídeos, dejáis un comentario en los dos vídeos Os suscribís, ya que estáis, para más contenido de filtraciones en R6, ¿vale? En Rainbow Six, en este canal, maravilloso Y, bueno, pues luego os venís a este, ¿no? Así que nada, chavales, como bien estáis viendo en pantalla, como bien habréis visto la miniatura del vídeo En el título, tenemos élite de maestro confirmado, bueno, no confirmado, filtrado Que vendrá para esta nueva temporada Twin Cells, esta temporada ya Lo que he dicho en el vídeo de osa, no se sabe si este élite saldrá a principios, mediados o final Para la gente que no lo sepa, siempre salen dos élites por temporada Uno al principio y el otro, pues suele salir a mediados o al final de la temporada Entonces no se sabe si saldrá primero el de osa o saldrá primero el de maestro Con, en este caso, el día que salga la nueva temporada Así que aquí lo tenéis, es lo primero que quiero ver Así que aquí tenéis la animación de victoria del élite de maestros, chavales No tiene sonido, eso sí, bueno, no pasa nada Esta animación la vais a, en este caso, ver cuando quedéis en VIP de una partida Como siempre, ya lo sabéis Está chula, la verdad, mola bastante las cosas como son Y el uniforme está bastante, bastante guapo La verdad, está bastante, bastante chulo Las cosas como son No sé, dejadme aquí abajo en los comentarios que pensáis, que opináis La verdad Pero bueno, aquí la, podéis ver la skin más tranquilamente En este caso, pues como digo, élite para maestro También, como estáis viendo aquí abajo a la derecha Trae skins para las dos pistolas y para las dos armas principales Así que está bastante, bastante guay Tío, me recuerda a un personaje, loco O sea, te lo prometo Me recuerda a un putísimo personaje De otro juego, lo que sea Ah, ¿sabes a qué personaje me recuerda? Ahora me acabo de dar cuenta El del juego este, tío El de las sofás Me recuerda al tío el de las sofás Obviamente no, este es más viejo Las cosas como son Pero es muy del estilo, ¿sabes? O sea, está guapo, le falta la chaquetita por arriba Y ya sería tal cual Y los bambos se los quitaría, obviamente Para que se pareciese más Pero está bastante, bastante chulo Bueno, pues estas son las skins Para las armas que vienen con el élite ¿Vale? Que están bastante, bastante chulas también Para su escopeta O francopeta, como queráis llamarlo Para la valif Y, bueno, también para la otra pistola Y para la ametralladora de maestro mítica La verdad, me gustan más estas skins Que las skins de osa Como digo, si no las habéis visto Os animo a que vayáis Y le echéis un vistazo Me gustan más Me gusta más este élite en general Que el élite de osa Ahí lo podéis ver abajo Pero como digo No os quiero hacer spoiler Porque lo tenéis ya en el canal publicado Así que nada Chavales Os voy a dejar Como ha quedado muy lentito O sea, ha quedado muy lentito No, ha quedado muy corto el vídeo Os voy a dejar con un gameplay muy guapo Que quiero que veáis Que he grabado esta mañana Muy pero que muy chulo Así que todo el mundo atento Chavales Espero que os vale muchísimo Ya sabéis que Tenéis que dejar un like En los dos vídeos O un comentario De que os ha parecido Estas dos skins Y nada Os dejo directamente Con el gameplay ¿Vale? Vamos allá Disfrutadlo Chao, chao Vale, chavales Vamos a darle ganja Venga, va Partido en el mapa De estadio Hostia Lleva tiempo En este mapa Increíble ¿Qué os ha parecido El élite de maestro Chavales? Yo al final Es lo que he dicho antes El élite de usa Yo los élites que tengo Nuevos Entre comillas Los tengo porque Ubi me los ha dado Por así decirlo Pero Si saliese de mi Comprarlos Me compraría muy pocos Tío Porque es que al final Es pasta Te pones a pensar Son 20 pavos de skin Y realmente Pocos valen eso Tío Pero bajo mi criterio O sea, literalmente Pero bueno Vamos a ver Que sale Chavales Hostia Que hay ahí En la puta puerta Y detrás también Pero mi compañero ha muerto Pero por Dios ¿Qué es esto? Sin Dios mío Hostia puta Mira esto Tú Madre de Dios Chavales Con lo bien que pintaba Yo Me voy a querer A este tío fácil Porque es que encima Si tiene lo del Fenrir En la A's va a entrar Bueno Y esta es ronda esa No pasa nada Para Uy Que pena Este se lo hace Era el único De haberse despablado Porque estos dos La verdad Despablados No tienen mucho Que buena Madre mía A la izquierda A la izquierda amigo Dios mío No escucha No te auriculares Tú Increíble Pero es que este Este sí que no se entera No pasa nada Chavales Le ha pegado Tú Qué hostia Yo no lo hubiese dado Eso desde luego Yo que la va a ser Se hiciese malísimo No pues al final Se la ran y todo ¿Sabes? ¿Te imaginas? Ya lo he agafado Completamente Pero bueno Me da igual Ahora el de Fusil Está ahí No No sé para qué Se va el B-Jill Si no le daba uno Tío Le daba el otro Han cambiado Los dos Es increíble Está plantando Ahí Es planta Madre de Dios Madre de Dios Qué duro ha sido Ver eso Madre de Dios Se parece Estás jugando Bombando Se la puede Fusil La gana Va Qué pena Es que La Berín Cuidado con la Berín La Berín La sabe usar Hasta Mi tío Alfonso Es un arma potente Fácil de usar La verdad Que a cercanas Distancias Funciona muy bien Pero bueno Qué personaje No sabíamos Vamos a jugar Vamos a jugar solos De nuevo No pasa nada Está bien Es lo que hay También hay partidas Así Habíos Hay partidas Así Donde Tus compañeros Pues son Auténticos bots Y ya está No pasa nada Lo que hay Vamos a ver Qué podemos hacer La verdad A vosotros ¿Qué os ha parecido? Bueno Ya lo he dicho 50.000 veces En este vídeo Pero a mí me ha gustado más El élite de maestro Este vídeo Lo estoy publicando Después Del élite de osa A mí me ha gustado más El élite de maestro Con la animación Y todo Que el élite de osa La verdad Las cosas como son El de osa La animación De victoria No le he terminado Mucho de entender Pero bueno Cosas de la vida Supongo Vamos a ajustar Esto aquí Vale Sería bien Ah mira Tenemos rogación Bueno Tengo que grabar Una partida Jugando con Con las olis De ahora ¿Sabes? Antes de que cambien La temporada La gente No sé dónde está No sé por dónde Cámara Mira de miedo Lista Cámara despliega Reponiendo cargador Reponiendo cargador Reponiendo munición Plantando el montaña Está solo No Los atacantes colocan un Sedax junto a la bomba. Destruyanlo. Sedax localizado. Protejan las bombas. Desactivenlo. ¡No! Tío, los escudos están muy rotos. O sea, los escudos ahora están muy, muy rotos, tío. Es que te pegan un cuchillo, o sea, un empujón, sin exponerse absolutamente nada y te joden vivo. Es que fíjate, no le puedes dar un cuchillo a fallar, tío. Defias, defias. Defias, bro. Oh, ya está, ya están muertos. Buah, no lo mata. No lo ha matado. Pobre chaval, tío. Dios mío. No lo ha matado, no me lo puedo creer, tío. Hostias. Para la persona 1, cambiamos a ataque. Me gusta... Vamos a ponernos un back, tío. Me ha dado envidia. Vamos allá, chavales. Por un momento pensaba que el arma no me disparaba. Os lo prometo. No puedo piquear o la ventana esta, que claro, ¿no? A ver, por aquí va a estar difícil entrar. Pero bueno, vamos a intentarlo, ¿por qué no? Bueno, no sabía que me voy a hacer la pelá, ¿eh? No hay tanto. Tiene aquí un escudo. A ver si me pique a ese. Toma, hostia. Tiene aquí un escudo. Tiene aquí un escudo. ¿Estás sola? Me pensaba que lo tenía de cerca Me pensaba que lo tenía de cerca, Lorix Lo escuché dropearse Tendría que haber jugado eso más... No le tendría que haber piqueado, le tendría que haber esperado directamente Y ya está, ¿sabes? Pero bueno Nada, esta partida pinta F, ¿eh, chavales? Pero bueno A la clase no la podríamos haber cargado Se había quedado sin esto Pero es que justo me puso el Lorix abajo, tío Tuvimos mal timing ahí No sé a dropear el Lorix Y yo esa zona la ganaba, ¿sabes? La tenía ganada completamente, pero bueno Nada, este tío no se va a mover de aquí Que a lo mejor No, no puede ver a la clase La clase no te doy por qué no está jugando con el escudo Pero bueno Yo te saltaría, vamos, instantáneo Bueno, encima con un smoke Este tío no entra, vamos Y aunque le paguen, tú Dios mío, tú El nivel de esta partida Ya ves, tú Flipas Increíble el nivel de esta partida, chavales Están abajo esta gente A ver, ¿puedo hacer Rappel por aquí? Méterme por aquí ya directamente Hay que ver, cuidado Tío, la animación esta nueva de Rappel no me gusta nada Eso es lo que veo completamente en serio, tío Ah, muy bien Una alarma que hay en el suelo, ¿sabes? Es que encima lo han cerrado todo, tío Yo que ni me sé, este mapa todavía Pues imagínate A ver si no te digo que lo han cerrado todo, tío No, me estaba campeando ya Madre mía, tío De verdad Qué rabia de gente, loco Hostias, tío Nada, pues bastante difícil esta partida Pero bueno, chavos No pasa nada Es lo que es Estaba flash seguro, ¿eh? La quería cargar Yo digo, este está solo al 100%, pero no Es que no me conozco el mapa No sabía que había una puerta ahí tan cerca, la verdad Gente, espero que os haya gustado el vídeo Like, suscripción, se agradece Y nada, pues nos vemos en la próxima, tío No está mal tampoco Está bien No pasa nada No todas las partidas tienen que ser fáciles Y no todas las partidas tienen que ser increíbles Gente, un placer Y nos vemos en la próxima Chao, chao Adiós Adiós